Estamos en la premia de la película Angélica, donde vamos a conversar con Marisol Gómez, la directora de la misma, para que nos cuente su experiencia de realizar este film. Ha sido una experiencia muy gratificante, como toda película, porque yo creo que toda película tiene sus retos, que siempre pasan cosas. Pero ha sido muy gratificante, ha sido una experiencia donde he aprendido mucho, donde he crecido mucho, pero lo lindo ha sido que el público la ha aceptado y la ha acogido. En este film de la película Angélica, podemos ver cómo una joven se siente rechazada por su familia, por su color de piel. Toda una trama dramática, donde vemos que tiene que regresar, no por deseo, sino por obligación, a su país de origen. Donde va a ver a su padre, que por motivos de una enfermedad, tiene que reencontrarse con ella. En lo personal, cuando vio su producción, ¿qué sintió? Pues, lo más importante, o sea, uno hace una producción, o sea, uno siente una gratificación, pero uno siempre está esperando a ver cómo el público reacciona. Y cuando vi la película y vi que la gente se emocionó, se rió, lloró, eso es bien emocionante. Tú darte cuenta que la gente está reaccionando a la película. ¿Y qué le motivó en sí a realizar esta película? Pues mira, la película, la razón que yo quise trabajar el tema, que terminé trabajando, es por yo ver, pues, la realidad, una realidad muy caribeña, este, muy de nosotros, o sea, en otras cosas de Puerto Rico, de República Dominicana, sino el resto del Caribe, que es cómo, pues, hay un... la manera en que tratamos a la persona afrodescendiente y la mujer, cómo especialmente la mujer afrodescendiente tiene que enfrentar esos prejuicios o esas maneras de verla y ver lo que es, lo que es lo que es la belleza, porque a veces, pues, vemos la belleza de una manera muy eurocéntrica, este, y entonces, ¿cómo eso afecta a la mujer? Ok. ¿Qué le dice a ese público? Unas palabras para el... Pues, espero que la vayan a ver, vayan a verla, se los exhorto, es una película que realmente hasta ahora ha viajado y por donde ha ido la gente se ha conmovido mucho, eh... y, pues, vayan a verla. ¿Cuál es la primera? La película estuvo ya en Festival de Cine Global, este, donde el público dominicano la acogió muy bien, eh... y... yo estaba, y he estado ya otras veces aquí, o sea, no es la primera, pero es un placer siempre regresar, es como el país hermano, es no como... Sí, estamos ahí mismo. Sí. Muchas gracias, Marisol. Gracias, gracias. No tiene que ser fácil, yo no conozco de ninguna diseñadora negra. Tú no puedes olvidar tus sueños, ¿oíste? ¿Cuándo te he criticado yo a ti? A cada rato. Cuando me recuerdas que soy fea. GenteRD.com Viva expresión de dominicalidad.